De verdad que ha causado discusión, dice... Bueno, vamos a ver qué piensa Melitón, arrocha esto. Comencemos la conversa con don Melitón sobre esto. Melitón, buen día, bienvenido. Uh, Félix, muchísimas gracias por la invitación. Viernes gastronómico, por lo que veo. Oiga, esta discusión del tema caja de seguro social, la pregunta que le hacemos a los televidentes y radioescuchas, ¿no? Debate sobre la caja debe seguir prestando, sí o no, préstamos personales, préstamos hipotecarios, sí o no. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que la caja del seguro social hay que verlo de diferentes perspectivas, ¿no? Hay un pedazo que es administrativo puro y duro. En ese, el diagnóstico lo hicimos durante la campaña, más de 25 mil funcionarios públicos, para que la historia sea siempre no hay. No importa tú que vayas a pedir a la caja del seguro social, lo único que te encuentras son largas filas, un pobre sistema de salud y un desabastecimiento crónico de medicamentos. Entonces, desde la perspectiva administrativa, esa institución hay que reinventarla, ¿no? Desde la perspectiva de prestación del sistema médico, hay que fortalecerla. Y después, la última pata, la última pata, que es una pata importantísima, el quehacer nacional, que es el tema de pensiones. Pues, ha pasado lo que todos sabíamos que iba a pasar. El déficit era crónico, fue diseñado así durante la administración Torrijos, en donde hay un programa en donde ya prácticamente todo el mundo se jubila y nadie aporta, que dentro de seis o siete años será pleno eso, con lo cual no hay ninguna forma de que eso no se quiebre. Y después, ¿cuáles son las consecuencias de que se quiebre? Uno, la obvia, es que no se van a pagar las pensiones a los pensionados, pero la segunda, y esta tal vez es un poco menos visible, pero a lo mejor igual o más importante, es que muchos de esos pensionados tienen compromisos con el sistema financiero. Y habría que pensar, ¿qué le pasará a la salud del sistema financiero si la Caja del Seguro Social no le puede hacer frente a las obligaciones que tiene, parciales o totales, con el sistema financiero? Los ahorros de todos nosotros. Y eso, pues, retrata al cuerpo entero la envergadura del problema, la complejidad, en donde ahora sí trae diferentes actores. Un grupo que lo único que quiere es generar lío, descontento, caos. No tiene ningún interés en resolver el tema de la Caja del Seguro Social. Otro grupo que, digamos, por la complejidad del tema, quiere ayudar, pero es muy difícil el tema. Y el tercero, un gobierno, desde mi perspectiva, que no ha asumido y no se ha empoderado con el liderazgo que debería tener un gobierno para presentar la solución a un problema de esta naturaleza. Ayúdame a entender eso último que está diciendo. Vamos a salirnos de la rentabilidad y todo lo demás. ¿Por qué? Han pasado después de la administración, Torrijos, tres gobiernos. Ninguno quiso asumir su papel. Y este dijo, vamos enfrente al tema. No, este no dijo eso. Es que ya no hay solución. Ya no puedes darle una vuelta atrás al reloj para prorrogar esto. Este es el momento en donde tienes que hacerlo. Esta es una desventaja que este gobierno no tiene sobre los demás. Si la tuviera, muy probablemente, también hubiera echado el reloj hacia atrás porque todo el mundo está muy claro del costo político que esto va a ocasionar. Sí, sí, ubicámonos en tiempo. Sí, a este le tocó bailar. Ya no tiene más remedio. No hay. Pero se le decía al señor Varela, oye, en el 24-25 se acaba la plata. Al que se acaba de ir, cerró la puerta a Cortizo, se le dijo, oye, se está acabando la plata. Y simplemente no dieron el paso. Este dio el paso y dijo, vamos. Claro, y la única diferencia no es que dijo dio el paso, es que no hay otra opción. Llegó el momento en donde te tocó bailar con la más fea. Cada administración tuvo que bailar con una fea. A este, dentro de una de las feas con las que le toca bailar, es con esta. Usted ha dicho que, bueno, llegó el momento, pero hay diputados que no perciben lo mismo que usted está diciendo porque, pese a la advertencia del Ejecutivo que si el órgano legislativo no aprueba estas reformas, lo más perjudicial sería es que los jubilados y pensionados no reciban el 100% de sus pagos. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay diputados que son de la tesis que este tema muy bien, con calma, puede tratarse en sesiones ordinarias y no en sesiones extraordinarias. Sí, digamos, yo creo que el mecanismo utilizado no ha podido ser peor. Primero, a ver, este gobierno fue, digamos, la decisión en la urna se dio los primeros días de mayo. Desde ahí hasta que se convoca el diálogo, pasa un tiempo. El gobierno entonces no ofrece una propuesta, sino que invita a los sectores a que todo el mundo vaya y plantea una cosa. Entonces, después, supuestamente, se hace una suerte de escogencia de los temas que ellos consideran más oportunos y lo plantean a la Asamblea. Después nos desayunamos varias cosas. La primera, que no nos dan los números de sustento para ver si hay viabilidad o no y qué otra fórmula se puede presentar o no. Y la segunda es que cuando inicia el debate, el primer debate, las autoridades que presentaron el proyecto de ley no van. Entonces, bueno, a mí me parece que ya empezamos el debate con una muestra, como una suerte de, no solo ausencia de liderazgo, sino como una estrategia de no formar parte del proyecto que ellos mismos han presentado. Lo cual a mí me llama la atención porque es la primera vez en la historia desde que yo tengo uso de razón que un tema de esta envergadura se maneja de esa manera. Habiendo dicho eso, la mesa está servida. La Asamblea tiene una enorme responsabilidad. Van a haber consecuencias. Y yo lo que creo es que aquí tenemos que empinarnos sobre estar contando votos en el año 29, ponernos las pilas y empezar a mirar qué dicen esos textos y generar una, digamos, un proyecto que vaya en consenso y que permita darle viabilidad a este país. Y es de esa envergadura lo que estamos hablando. O sea, no es nada menor que tratar de resolver uno de los problemas generacionales más importantes que tiene este país. Habiendo dicho eso, a mí, yo tengo enormes preocupaciones en lo que planteó el gobierno. Porque a mí me parece que el gobierno lo que le ha planteado al país yo voy a resolver esto por vía de flujo de caja. Y para los que nos están viendo en la televisión que no tienen por qué ser financiista y a lo mejor no entienden el concepto de flujo de caja, yo le voy a poner un ejemplo sencillo. Hugo me vende a mí 10 manzanas en un dólar y me dice que se las pague dentro de 30 días. Yo que estoy necesitado de los recursos decido vender esa misma manzana en 50 centavos. Por supuesto, las vendo todas inmediatamente, le pago a todo el mundo, compro mi supermercado, dentro de 30 días voy a tener que volver los 10 dólares y vender solo 5. Y eso es lo que yo creo que está pasando. El gobierno está trayendo los fondos de toda la gente joven, lo está mezclando para garantizar a través de los rendimientos de esas inversiones las pensiones de los más viejos, entre los cuales me incluyo yo, pero lo único que hace es patear la pelota para que el problema sea significativamente más grande dentro de algunos años. ¿Cuántos años? Tampoco sabemos. ¿Y por qué le digo esto? Va, el gobierno nos dijo que va a poner 900 millones de dólares. Vamos a empezar por el principio. El gobierno es deficitario. En el año 2020 el déficit era 5.500 millones de dólares. Hoy el déficit son 6.200 millones de dólares. Con lo cual, lo que significa eso es que para los que nos ven en la televisión nosotros recogemos por impuestos y tributos menos de lo que gastamos y el diferencial lo cogemos en préstamos todos los años. Con lo cual, si el gobierno va a poner más plata significa que nos estamos endeudando más. Entonces, ese es el primer tema que tenemos que ver ahí porque en algún momento y esto es como si fuera tu casa, si tú ves que siempre estás gastando más de lo que entra, tú no tienes que ser un genio para saber que en algún momento esa situación te va a explotar. Teniendo todos estos elementos en la mesa, ¿cuál sería el camino y qué propuestas pone como salida a la situación que estamos atravesando? Mira, lo primero creo que hay que hablarle al país con la verdad. Cuando tú dices, mira, vamos a poner 900 millones de dólares, que no son 900 millones de dólares, son 1.200 porque la ley dice que tiene que poner 300 dentro de tres años más y que eso lo vamos a sacar de las recaudaciones del ITVMS. Bueno, entonces, desde mi perspectiva, hay un distanciamiento con la verdad. Recogemos, el año pasado el gobierno nacional recogió 1.4 billones de dólares en ITVMS. ¿Cómo vamos a recoger 900 el próximo año? 900 adicionales. ¿De dónde van a salir? ¿Cuándo van a entrar? Hay tantos omisos, tanta gente defraudando eso, con lo cual, ahí hay un tema que a ti te llama la atención. Segundo, no nos han dicho claramente qué es lo que está poniendo el gobierno. Te voy a poner un ejemplo. Han planteado que son 3% aumento de las contribuciones de los empleadores. Bueno, ¿quién es el principal empleador del país? El gobierno. Tenemos una planilla de 5 mil millones de dólares. 3% sobre 5 mil millones de dólares son 150 millones de dólares adicionales todos los años, asumiendo que la planilla se mantuviera estática, que no se mantiene. El comportamiento es que todos los años crece. Entonces, lo que hay que poner es la casa en orden. Por el lado de lo primero, macroeconómicamente, el presupuesto general del Estado. Vivo un presupuesto de 27 mil millones de dólares, que dos semanas más tarde se convirtieron en 30 mil millones de dólares por arte de Birley Birlock. O sea, ya no hay una explicación de cómo iban a ser 27 y después terminaron en 30. Nadie sabe. Es más, anoto lo siguiente, el ministro de Economía y Finanzas le dijo al país una cosa muy importante y muy grave al mismo tiempo, que le habían cambiado el presupuesto que se aprobó en el Consejo de Gabinete y que terminó presentándose en primera instancia en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Legislativa y que iba a haber una investigación de quién había hecho eso. La pregunta es, ¿sabemos quién lo hizo a esta altura? Una cosa de esa naturaleza. Son cosas que a uno le van llamando la atención. Temas ahora de rendimiento. El artículo 65 del proyecto de ley permite, por ejemplo, que el Estado compre deuda panameña. Perdón, la Caja del Seguro Social compre deuda para mí es hasta el 75%. Eso no es darle la vuelta a nuestras finanzas públicas y no estoy hablando de Dignomón, estoy hablando de que es un artículo que utilizarán quién sabe cuántos administradores de la Caja del Seguro Social que hoy no conocemos. Eso es, compro deuda y financio al gobierno con el patrimonio de la Caja del Seguro Social. Te voy a poner una última para no monopolizar la palabra. Resulta ser que cuando tú lees ese artículo de que puede invertir casi todo te pide que tenga grado de inversión. Desde mi perspectiva sensato porque tú quieres garantizar que se está poniendo plata en valores que son robustos excepto si vas a comprar títulos valores en el mercado panameño. Eso no tiene que tener grado de inversión. Mi pregunta es ¿no estamos dejando la gobernanza de la Caja del Seguro Social demasiado abierta como para permitir que hayan desmanes en el futuro? Pero fíjese que ahí nos vamos detrás del gusto ninguna propuesta humana es perfecta y en la propuesta que presentó el ejecutivo el mismo ejecutivo dijo oye está escrita en piedra vamos a mejorarla pero nos vamos detrás del gusto en decir esto está mal esto está mal esto está mal esto está mal y cuando lo dice la gente oiga con este problema que ya para el siguiente año es 13% de plata que no existe para pagar a los jubilados y pensionados que no hay eso es difícil entender no hay no es que si no hay punto no hay ¿qué propones para que ese 13% nos falte? y no solamente eso sino que sea sostenible a través del tiempo si la ley tiene efectos es verdad hay que corregir que si los superpoderes que si se invierte en deuda panameña que si solamente invierte en deuda de Estados Unidos se debe invertir en el mundo todo eso lo podemos juzgar que habría que corregirlo o eliminar alguna cosa bien pero ¿qué propongo yo? para que sea mejor que sea mejor y que sea viable y que no está en la ley bueno aparte del tema que ella nos habló del presupuesto que creo que fue yo estuve sentado en esta mesa y ustedes me preguntaron con respecto a la caja de seguro social ¿usted cree en medidas paramétricas si o no? y mi respuesta aquí es inmutable yo creo de que de algún de algún de algún lugar tienen que salir esos cueros entonces aquí bueno desafortunadamente como en la casa ¿no? hay veces que me gustaría gastar más pero no hay entonces lo que hay que hacer es empezar a recortar aquí y allá y por supuesto en la casa a nadie le gusta cuando tú le dices hoy si tú quieres salir tú sales por tu cuenta pero yo no voy a darte la plata para que tú puedas salir son inevitables la paramétrica es lo que dice usted mira no te puedo decir que son inevitables porque el gobierno ha cometido otro error el gobierno desde mi perspectiva no ha iniciado un debate en función de los números porque yo lo he dicho anteriormente o sea tú puedes tener tú puedes ser de izquierda de ultra izquierda de derecha de ultra derecha pero dos más dos siempre serán cuatro entonces cuando tú pones los números sobre la mesa hay casos famosos en donde las matemáticas no cuadran pero digamos el gobierno de mi perspectiva no ha orientado este debate en función de los números de hecho yo fui uno de los primeros críticos que salió diciendo pongan los números díganos cómo llegaron esos textos dónde están las fórmulas lo acaban de hacer recientemente eso tomará un tiempo en que podamos entenderlo lo hicieron y ahora los diputados solicitaron más informes de la Junta Técnica Actuarial de los años 2021 y 2022 lo cierto es que bueno esto se pondrá en análisis en los próximos días déjame decirte una cosa sobre la Junta Técnica Actuarial cuando tú revisas la norma la norma que creó la Junta Técnica Actuarial le impone a la Junta Técnica Actuarial una responsabilidad es que antes del 30 de noviembre de todos los años tiene que emitir un informe hoy es 29 mañana sería el día la pregunta es dónde está ese informe ese es el problema que se ha cometido con los quinquenios pasados sin embargo los diputados tienen el objetivo de poder avanzar con este proceso de consultas y recibir nuevamente los informes pese a que el director de la Caja de Seguro Social mencionó que en esa capacitación que se registró el sábado pasado fueron presentados todos los datos pero ahora bien me gustaría hacer una pausa en el tema de la Caja de Seguro Social y hablar de los resultados de las elecciones de mayo de 2024 su futuro político usted señaló que no se veía en su momento lo dijo nuevamente aspirando a la presidencia de la república en el ejercicio electoral obtuvo más de 4 mil votos quedó de último siente que Martín Torrijos lo sepultó usted o usted sepultó a Martín Torrijos yo no creo ninguna de las dos yo creo que eso más que una pregunta es una conclusión yo no no me atrevería a llegar hasta allá yo creo que ese proceso político para mí en particular fue de una enseñanza de un aprendizaje no solo de contar votos y tal y cual sino de poder entender aún mejor eso que yo he sido diputado me ha tocado sudar la camiseta para ser electo diputado y soy ministro y viceministro de varias carteras nunca como un proceso político de esa envergadura uno aprende realmente las necesidades del pueblo panameño y una cosa aún más importante y es que todos los matices del espectro de colores que puede tener cómo se aborda un mismo problema desde múltiples perspectivas ahora vamos a la concreta vamos a la concreta para no dar tantas vueltas se habla de aprendizaje ¿qué aprendió usted como político? ¿va a seguir? ¿va a aspirar nuevamente? ¿cómo ve su futuro? bueno mira las elecciones todavía están muy distantes yo lo dije aquí mi familia tiene un peso muy importante en eso ¿y su familia le ha dicho que no? ¿o qué? ¿no más? en este momento te puedo decir que no estoy tan claro del no más no más ah o sea hay posibilidades de que sí vuelva a correr entonces tampoco llegaría hasta allá pero el tema de los absolutos sí porque es que este es un proceso de maduración claro o sea esto no es una cosa pero la posibilidad no es un absoluto la posibilidad no es una posibilidad y como posibilidad te voy a decir no me voy a atrever a borrarla en el absoluto es un tema muy complicado de todas maneras lo que aprendí es tú tienes que tener las condiciones para poder hacer eso y si no las tienes mejor es que des un paso al costado y trates de ayudar a la persona que las tiene ¿se atrevería a unirse nuevamente a Martín Torrijos como candidato presidencial en caso tal los dos aspiren en la próxima contienda? mira yo en la campaña lo que dije es que ideológicamente nosotros no tenemos un sesgo que sea tan distinto como para que yo no pueda compartir criterios de gobernabilidad con él y no solo con él lo planteé con Rómulo Rux incluso con el actual presidente o sea en el espectro ideológico nosotros no tenemos distancia insalvable había candidatos en la elección con los cuales yo no hubiera podido haber hecho una alianza de ninguna naturaleza habiendo dicho eso el futuro todavía es muy distante y yo no me voy a atrever a especular sobre cómo va a terminar mis apoyos o sea que al sol de hoy usted mira el mundo político y dice el mundo es ancho y ajeno usted no se ve ni aquí ni allá ni acuyá ¿dónde se ve? yo donde me veo es todos los días en la medida que pueda colaborar con el debate nacional interesarme en el quehacer de mi partido para ver para ver cómo va qué va a pasar ahí pero como observador o usted va a buscar la presidencia ¿qué va a hacer? es un tema que todavía no he definido no quiere decir que no voy a definir en el corto plazo también te digo ha habido importantes miembros de mi colectivo que se han acercado a mí para plantearme que yo corra la presidencia en este momento quisiera mantenerlo en reserva pero son gente muy relevante del partido panamegista antes de eso hay que ver qué va a pasar dentro del partido panamegista los estatutos del partido a mi juicio son una locura no permite la flexibilidad de que habiendo tenido una derrota electoral conductente permita la renovación del partido eso requiere de la renuncia de los que después se van a reemplazar y entiendo entiendo que lo que hizo buena parte el directorio nacional fue poner su cargo a disposición y entiendo que también entiendo que en este momento el tribunal electoral se está rascando la cabeza preguntándose qué quisieron decir estos tipos poniendo el cargo a disposición o renuncio o no renuncio y para que me mandan esta carta sabiendo que así están las fichas en su partido y sabiendo que hay una corriente que lidera de alguna forma doña Mireia Moscoso hay otra corriente que de alguna forma lidera el señor Blandón usted se va a presentar como una de esas o por ahora se ve bajo la sombra de alguno de los dos árboles que le acabo de mencionar no, no es la eventualidad de que yo tome la determinación de participar activamente porque pasivamente si decido no correr a la presidencia a alguien apoyaré pero en la eventualidad de que decida participar activamente o sea yo proponer mi mi candidatura a la presidencia del partido lo haré con un modelo propio con personalidad propia y en la primera persona del singular usted recientemente liderándolo usted sí buscando la presidencia efectivamente usted recientemente señaló que fue un error respaldada a Martín Torrijo sin embargo desde el partido país consideran que fue un error del partido país postular a Melitón Arrocho usted siente que es el responsable de la desaparición del partido país mira no 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 estoy no es difícil saber qué estaba pensando la gente cuando puso su voto no yo lo único que puedo hacer es remitirme a los hechos yo asumo una patrocinio una co-candidatura con país y después empiezan a pasar cosas que a mí me llamaron muchísimo la atención o sea el tribunal electoral le da unos fondos y de pronto yo veo que esos fondos no van dirigidos ninguno a mi campaña o sea mandan a hacer suéteres y los suéteres no llegan mi nombre mandan a hacer pancartas ninguna pancarta no se sintió apoyado por el partido país entonces no y además se los hice saber en su momento oportuno que primero me llamaba la atención y después me sentí un poco decepcionado y en tercero le dije esto es un tema de dos vías yo vi por ejemplo el partido popular utilizar los fondos de recursos electorales para apoyar a su candidato un día me encuentro al presidente del partido vamos a ponerlo de la siguiente manera yo me manifesté públicamente de que el hoy presidente de la república tenía que correr no fue la posición de todo el mundo a mi juicio era lo más democrático y es lo que contemplaba la norma pero de ahí yo irme a parar en la escalinata de la corte suprema de justicia como lo hizo el presidente del partido país para reclamar que pudiera correr hay un salto usted se sintió entonces traicionado por país yo no te puedo decir traicionado pero lo que te puedo decir es que yo no me sentí copatrocinado por país en ningún momento ellos tenían una dinámica interna que a mi juicio yo nunca antes había visto nunca nunca entre candidatos si ellos tenían una dinámica que no se parecía a su forma de actuar que se yo como se dice matrimonio entonces bueno Hugo mira las campañas electorales son procesos muy únicos tú armas un equipo que no es como MED como mi oficina de abogados en donde tú pasas años buscando talento todo pasa en poco tiempo en ocasiones tú en función de la poca información que tienes tienes que tomar decisiones es un proceso convulso caótico asimétrico en materia de información y bueno no todas las decisiones salen bien eso es una campaña política ¿fue un error entonces? mira fue una posibilidad de aprendizaje en donde a futuro algunas de las acciones que yo o algunas de las decisiones que tomé ciertamente no las pasaré por el mismo también para tomar esa misma decisión ahora lo que a nosotros si nos sorprendió y en el momento hicimos el análisis y ocurrió tal como lo habíamos dicho que bueno si de pronto este matrimonio con país había sido como usted lo acaba de describir el matrimonio con Martín fue a destiempo porque la gente no sabía oye está tan casado sigo soltero si voto por él estoy votando por Martín o sea que la gente quedó que usted no sabía si usted era chicha limonada y la gente se confundió es más hubo más de casi 5 mil parameños que creyeron que votando por usted votaban por Martín mira y lo he dicho antes el tema fue un error yo quiero aprovechar esta ocasión error de personaje error de tiempo error de qué yo creo que error de muchas cosas pero quiero aprovechar la ocasión para pedir públicamente disculpas a la gente que creían el proyecto que nosotros habíamos enarbolado que básicamente era decirle la verdad a la gente yo le dije a la gente que iba a haber una etapa de contracción económica muy importante este gobierno ganó diciendo todo lo contrario tú vas a poner chen chen en tu bolsillo nosotros creíamos que el país está lo suficientemente maduro para que tú le digas la verdad y que escojan un candidato por supuesto no íbamos a acompañar una estructura electoral importante con lo cual lo primero que he tenido que hacer y aprovecho esta ocasión es para pedirle disculpas a la gente que creyó en mí te comento otra cosa después de las elecciones tanta gente me ha dicho que iba a votar por mí que yo creo que me robaron las elecciones ¿en serio? de verdad ¿usted cree? es una avalancha de gente la que me ha dicho que iba a votar por mí en broma lo digo ahora sí porque las encuestas no sé no subía la loma en las encuestas usted como para que la gente le diga eso yo soy el primero en que en digamos en avalar tu posición en decirte que tú tienes razón yo estaba viendo lo que estaba pasando en la calle y digamos mi campaña en función de que era la más austera de todas te obligaba a estar en contacto con la gente o sea yo no tenía publicidad ahora digamos que los que nos están escuchando y buscan un líder se busca un líder de pronto y dice estoy buscando un líder entonces lo miran a usted dice no pero este hombre dice que fue un error su aproximación con Martín que bueno dice de manera elegante que fue un error también el tema de país porque dice fue un aprendizaje es una forma elegante de decir fue un error nos equivocamos no sabemos cómo funcionaba y no nos entendimos o sea los dos fueron errores como confiere un hombre porque aquí el común denominador es usted no fíjese está país por un lado está Martín por el otro está su candidatura independiente por el otro o sea el común denominador es usted Hugo tú te has equivocado más de dos veces en la vida no hombre yo vivo equivocándome todos los días entonces la pregunta es me equivoqué la respuesta es sí quedará un futuro por delante hay unas lecciones aprendidas también ya miraremos a ver cómo se llega allá y cuál es el camino que el creador nos traza nadie sabe cómo hará para que los electores o los militantes o los inscritos del partido panameñista porque usted no ha renunciado al partido panameñista vuelvan a confiar en usted como en su momento confiaron cuando usted aspiró a la a la asamblea nacional tomando en cuenta que su currículum político de los últimos meses es que usted aspiró por la vía independiente no renunció a su partido luego se unió al partido país luego a última hora salta a la candidatura de Martín Torrijos qué hará para que esos electores vuelvan a confiar en usted bueno a ver cuando hace la pregunta de que vuelvan a confiar en usted hay una premisa detrás y es que ya hay una conclusión de que hay gente que no confía en mí usted duda eso totalmente totalmente entonces sigue teniendo la confianza de los panameñistas y de electores los absolutos en política son complicados porque esto no es 8x4 no o sea esto esto la política es una cosa es un arte social yo voy a tener gente que si no estuvieran conmigo por eso perdón si no estuvieran en contra de mí por eso estarían por otra cosa y que nunca en mi vida voy a poder convencer habiendo dicho eso mi proceso todavía es anterior a eso o sea primero tenemos que verificar que efectivamente el tribunal electoral se va a pronunciar en función de establecer una fecha para elecciones de renovación de la junta directiva si eso no sucede nada de lo que estamos hablando se va a poder materializar si eso sucede entonces empezaremos el proceso de empezar a tocar gente dentro del partido panameñista ir a las bases escuchar nuevamente empezar por pedir disculpas por pedir perdón y después empezar a tratar de construir un movimiento que le dé la vuelta a dos ejercicios que llevan al partido panameñista a mi juicio en reversa viendo por el retrovisor y no viendo hacia adelante es una meta suya ser presidente de la república te voy a ponértelo de la siguiente es una meta que no puedo descartar dejémoslo hasta ahí no está escrito en piedra y eso no va a definir quien es Melitón Arrocha dejémoslo hasta ahí don Melitón gracias que bueno conversar con usted después de varios meses gracias gracias como de siete meses bienvenido siempre gracias vamos a la pausa